Este tramo del programa El Jarabe se llama el escándalo de hoy y la verdad es que uno no sabe si hay algo en la República Dominicana que pueda resultar escandaloso porque la mayoría de los dominicanos perdimos la capacidad de asombro y como perdimos la capacidad de asombro este es un país donde uno le dice a un extranjero que un funcionario público manejó más de 800 millones de dólares del presupuesto en 6 años y no solo no se lo creen, creen que eso no es posible en una sociedad mínimamente institucionalizada por eso yo creo que hablar del escándalo del día es cuesta arriba pero ¿qué es lo que se está rumoreando escandalosamente en los corrillos políticos? acabamos de salir la semana pasada el presidente Danilo Medina promulgó la ley que divide Santiago el proyecto de ley que divide Santiago se presentó cuando todavía Abel Martínez presidía la Cámara de Diputados y como en ese momento Abel Martínez no era alcalde sino diputado y se gana votos creando empleo aunque ustedes saben que los empleos de la administración pública fundamentalmente son empleos improductivos Abel Martínez estaba de acuerdo con la división de Santiago ahora que es alcalde de Santiago y que esa división le va a quitar 500 millones de pesos o algo más de su presupuesto Abel Martínez se opone rabiosamente a la creación del municipio Santiago Oeste personalmente yo creo que ya esto no hay manera de dividirlo más sobre todo porque las divisiones no tienen sentido ¿cuál es el escándalo? pues miren ahora quieren dividir la provincia San Juan de la Maguana oigan bien se están reuniendo para crear una provincia para dividir en dos San Juan de la Maguana y crear una provincia que se llama provincia Santa Lucía ya hay un proyecto redactado yo tengo varias versiones y a lo mejor todas las versiones que tengo tienen algo de veracidad una versión dice que dada la lucha que tienen en esa provincia Feli Bautista, actual senador y Lucía Medina, la hermana del presidente decidieron dividir San Juan en dos y cogerse cada uno un pedazo dividir una provincia que el PLD convirtió de una de las diez más ricas que era cuando ganó Leonel Fernández, tanto así que 16 mil votos de San Juan de la Maguana y 14 mil de Santiago fueron lo que llevaron a Leonel al poder ahora San Juan de la Maguana es una de las diez provincias más pobres dividir San Juan va a crear una nueva gobernación y quizás 100 empleo público alrededor de la gobernación va a crear mínimo dos puestos de diputados porque la provincia de San Juan de la Maguana ha perdido diputados porque ha perdido población pero si la dividen en dos hay dos puestos de senador y hay un mínimo de dos diputados que serían para la próxima provincia es simplemente creando empleo público pero que te digan que en República Dominicana es posible cambiar el mapa político poner a una gente que era de un municipio o de una provincia hacer de otra porque Felibautita y Lucía Medina no tienen manera de resolver sus diferencias eso es lo único que dice que República Dominicana es un conuco con bombillo hay otra versión que es que dada la presión de los grupos poderosos de San Juan de la Maguana del sector agrícola que han impedido al gobierno de Danilo Medina explotar el yacimiento de Romero de la Golquez piensan que si dividen la provincia de manera que el lugar del yacimiento no le corresponda a los sectores poderosos de San Juan es más fácil entrarle a la cordillera central la verdad es que uno no sabe que es peor si que te dividan una provincia pobre para garantizar que una hermana del presidente sea senadora o que te dividan una provincia pobre pero agrícola para destruir su fuente fundamental de agua que es el río San Juan que es el que sirve la presa de Sabaneta que a su vez irriga todo el valle de San Juan como quiere es una tragedia no hay por donde entrarle que eso sea bueno van a dividir la provincia para explotar la mina van a dividir la provincia porque Lucía Medina ya no quiere ser diputada y ella lo que quiere es ser senadora y si no se puede hay que crearle una provincia en los entuertos de la República Dominicana yo estuve haciendo un programa especial en San Juan en febrero del año pasado si ustedes buscan las temperaturas ahora San Juan de la Maguana tiene 4 grados más bajito que la vega que está del otro lado San Juan de la Maguana es la provincia donde están las montañas más altas de la República Dominicana porque la cordillera central y las estribaciones del Parque José del Carmen Ramírez llegan hasta zonas pobladas de San Juan de la Maguana las implicaciones que tiene intervenir en el caso de que sea eso la cordillera central probablemente ninguno de nosotros lo sepa yo le estaba hablando ahorita a ustedes de la ley de ordenamiento territorial por ejemplo en Costa Rica Costa Rica determinó que un país tan pequeño como Costa Rica no puede vivir de la minería tiene que vivir del medio ambiente de otra cosa porque la minería es muy invasiva en República Dominicana que obviamente somos más chiquitos que Costa Rica la angurria como diría el obispo Momerto Rivas de estos gobiernos que lo gastan todo lo consumen todo lo destruyen todo es tan grande que ni siquiera la principal cadena montañosa del país la quieren respetar en 18 años de gobierno del partido de la liberación dominicana oigan bien en 18 años de gobierno del PLD se han creado 133 distritos municipales algunos de esos distritos municipales solo tienen una mesa electoral ustedes saben lo que significa eso o tienen dos mesas electorales que tienen menos de 500 o 600 votantes y sin embargo se crean se divide se subdivide la provincia de Azua tiene 24 distritos municipales y todo eso vive es ese mecanismo de creación de vivir del estado que ha caracterizado al PLD y su gestión ojalá que este escándalo de dividir la provincia de San Juan de la Maguana no pase de ahí me dicen mis amigos sanjuaneros que como esto en Monta y Culebra tanto el PLD como la oposición está de acuerdo en la división porque los dos ambos creen que pueden sacar provecho de esto ojalá que así no sea y ojalá que alguien asuma algún tipo de responsabilidad porque vamos a tener que trabajar los pocos que trabajamos vamos a tener que trabajar en dos pisos y en tres turnos para poder mantener esta masa de vividores del estado que ya rondan más del millón de personas y que aparentemente en un año preelectoral va a seguir creciendo vamos a ver que va a pasar regresamos